Quiero decir que celebro la Carta, me parece muy buena y estoy de acuerdo con todo lo que dice la Carta. Pero no estoy totalmente de acuerdo con los momentos, el momento político para hacer una caracterización negativa que sería lo que más se nota en la Carta. No, en la Carta se notan muchas cosas que están muy bien. El hecho de plantear la idea de la encrucijada tremenda en que estamos metidos y la encrucijada política que tiene el movimiento político nuestro, el kirchnerismo no orgánico en el cual estamos apoyando y jugando durante todos estos años, es bastante serio y bastante complejo el modo en que va a poder resolver la encrucijada mayor que es el triunfo en una elección democrática en poco tiempo. Entonces, creo que uno tiene que, la obligación de pensar en la progresión de todo este proceso. creo que acá en la Carta se inicia una especie de cuestiones que son interrogantes muy importantes para hacerles a nuestros futuros candidatos para saber qué piensa cada uno de ellos acerca de cada una de las cosas que nos importan. Pero el problema no está ahí, yo creo que eso hay que hacerlo, hay que seguirlo adelante y hay que empezar con ese trabajo con todos los que se vayan planteando como candidatos. El problema está porque eso lleva a una situación positiva, a una situación donde cada uno va a poder abrir sus abanicos de cosas, su creatividad. es decir, como por ejemplo, que de pronto yo leí, por ahí que Domínguez habló de trasladar la capital. No sé qué significado eso, pero bueno, que nos cuente de qué se trata una cosa así. El problema sería empezar, o lo que no me gusta es empezar por una selección negativa, como es el caso del motonauta. Ojo, yo cuando apareció la palabra motonauta, me acordé de un debate que hace cuantos años, que debe haber sido hace 20 años, que fue cuando Scioli debatió con Domingo Cavallo por un cargo de una postulación como diputado. Y por supuesto Cavallo usó esa caracterización rápida y fácil del motonauta para decir vos no sos político, no sabés nada de nada de lo que se trata. Y Scioli con mucha tranquilidad le habló de lo que significa andar en una lancha, a 200 kilómetros por hora, las decisiones que hay que tomar en todas esas cosas. Y después mejor a Scioli en la elección que acabaron, acabaron en ninguna elección. Quiero decir, no nos dejemos llevar por ese facilismo de las cosas y dejemos que avancen las cosas. Hoy, hoy, Scioli es un gran enemigo de Massa. Él le está sacando intendentes y votos. Por eso ya no, Massa no encabeza más fácilmente las encuestas. Ya están empatados, por lo menos, y creo que también encabeza Scioli algunas de esas encuestas. Creo que estos son procesos, y todavía nos falta un año de todo esto para ver qué es lo que va a ir pasando. Hay muchas cosas para hacer y hay muchas cuestiones políticas importantes, y las económicas son las más gordas, como para quedarnos agarrados a una pelea futura. Eso es lo que quería aclarar, pero no sé si ya tiene arreglas, por ahí se dará como no.